Iñaki Sánchez y David Antoñana. Y se acordarán todos ustedes de estos dos nombres porque se fueron en una carrera con ayuda humanitaria. Hasta Marruecos, con la Panda Raid 2016, con esa ayuda humanitaria que llevaban un montón de kilos de material escolar a la asociación Camino del Sur, al sur de Marruecos. Que lo hacían, si no me equivoco mal, ellos nos contarán ahora mismo en la etapa 3, más o menos. Quiero que nos cuenten cómo ha sido su experiencia, que más allá del tema de la carrera, indudablemente, también llevaba ese aliciente deportivo. Y que hay que decir que les fue muy bien, porque ellos, y yo recordaba, y recordarán todos ustedes también, que ellos decían, bueno, ya veremos, que el Panda no se rompa. Vamos a ver si llegamos primero hasta allí y a partir de ahí a ver las diferentes etapas. Pues en cuarta posición han terminado, y hasta la última etapa iban terceros. O sea, que en la última etapa, pues bueno, aprovecharon a ver un poquito más el paisaje y a disfrutar de todo ese camino. Han visto nieve, han visto mucho desierto, y han disfrutado como nunca, pero yo no soy el que lo tiene que decir. Lo tienen que decir ellos, David Iñaki, muy buenas. Y bienvenidos aquí nuevamente a Vitoria. Bueno, ¿cómo ha sido la experiencia? Inolvidable. La verdad es que el ver a la gente de ahí, a cómo te ayuda, y a todos los chabalicos, el entregarles todo lo que les llevamos, no solo nosotros, sino el resto de participantes también, ese día fue todo una fiesta. A ver, quiero que rememoréis entre los dos, os vais intercambiando el micro, cómo fue la salida de aquí de Vitoria, con este panda, que yo os comentaba antes de comenzar la charla, tanto mi compañera Miriam como yo, lo vemos bastante cambiado. Puede ser que por las pegatinas, bueno, estamos en uno de los patrocinadores, ¿no? Cruz Araba, haciendo esta entrevista, esta charla, pero más allá de las pegatinas, yo sí que lo veo bastante cambiado de aquella cuando hicimos la primera charla. No sé si ha cambiado tanto. La verdad es que yo creo que no. Bueno, lo único que sí que dentro Iñaki le tuvo que poner mogollón de cables para el móvil, para la cámara de vídeo, para... GoPro, ¿eh? Vamos a ir viendo imágenes de esa GoPro espectaculares, las imágenes que sacabais, todos los paisajes. David, ¿cómo fue el camino? ¿De Vitoria hasta... bueno, hasta donde salisteis, hasta el sur? Hasta el sur. La verdad es que Iñaki y yo cuando íbamos de camino para allá, que justo cuando salimos de Agurain, nos pusimos como reto en primer lugar llegar a Miranda, esa era nuestra primera etapa, la segunda etapa era llegar a Madrid y la tercera etapa llegar hasta Algeciras. Hicimos noche en Madrid, dormimos muy poco, sobre todo por los nervios, y el día que empezamos ya para pasar las verificaciones y así, ahí ha empezado toda nuestra fiesta. David, ¿cómo recuerdas esa verificación con un montón de pandas? Además, eso nos habéis facilitado un montón de fotos, o sea que las vamos a ir viendo también, un montón de pandas allá en Algeciras, cubriendo toda esa gran avenida, y vosotros allí también. ¿Cómo vivisteis? ¿Cómo fue ese momento? La verdad es que inolvidable. El hecho de ver no solo nosotros, sino todo el mundo, pues con unas ganas increíbles de empezar el RAID, y no sé, ¿a ti se te ocurre alguna cosa? ¿Cómo recuerdas tú? Bueno, pues yo, buenas tardes a Arraschaldón a todos. Como bien dice David, pues la verdad es que lo recuerdo como algo, bueno, para toda la vida, ¿no? Una cosa que se graba ahí, desde, como tú bien dices, desde que sales de casa hasta que llegamos a Madrid, donde se dio la salida, y vimos ese ambiente festivo, ese ambiente al final de gente, sobre todo con, derrochando ilusión, y ganas de salir después de un montón de meses de espera, y preparativos, comeduras de cabeza, listas, listas y mil listas, es verdad, que íbamos perdiendo, hacíamos otra, y, pues llega el día, que sales, llegamos a Madrid, nervios, con muchas ganas, ilusión, como os comento, y salimos, salimos para allí, pues eso, llegamos a Algeciras, que realmente se nos pasó muy rápido, como fue la novedad, y íbamos hablando del coche, mirando todo, mirando, cuando paramos en la gasolinera, revisando el coche por si acaso, y la verdad es que, bueno, me quito el sombrero, delante de este pequeñín, porque, porque es algo, perdón. Nada, tranquilo, bueno, vamos a seguir viendo, indudablemente, esas fotografías, que nos habéis facilitado, ¿muchas averías el coche, a lo largo del trayecto, en estas seis etapas de la Panda Raid? Pues la verdad es que, para lo que podía haber sido, dos tuvimos, y fue, una tuvimos, que fue el depósito, que pegamos un golpe en los bajos, y pues con toda mala suerte, que una piedra se fue justo a colar, y le dio un tubo que lleva la gasolina, hasta el mismo, y nos dimos cuenta, de que íbamos perdiendo gasolina, entonces, pues bueno, consultamos el roadbook, miramos que nos quedaban alrededor de 30 kilómetros, para llegar al campamento, en este caso, y pues continuamos, continuamos regando el desierto, en este caso, de gasolina, y llegamos, pudimos arreglar, un poco, también desarrollando el ingenio marroquí, que ya comentaremos, que da que hablar, porque vamos. Sí, porque me parece que una imagen de guardada en la retina, vamos a desvelarlo un poquito, un poquito más adelante. El resto de participantes, de todos los sitios, bueno, ¿cómo ha sido la convivencia? ¿Cómo han sido los campamentos? ¿Qué comíais? ¿Dónde dormíais? ¿Cómo se organizaba toda aquella? Bueno, pues las procedencias de los participantes, pues bastante repartido, porque había un grupo de italianos, había también escoceses, había suizos, había holandeses también, andorranos, portugueses, había gente de todos los lados. ¿Ambiente? Ambiente, muy buen ambiente, muy buen ambiente. Hombre, es indudable que al final, por afinidad o por avería, en este caso, al final, pues vas conociendo a diferente gente con la que, pues bueno, creas diferente relación. Son casi 200 participantes los que estábamos y, pues bueno, mucha gente, muchos coches, pero sobre todo reinaba un ambiente bastante amigable. Todos, todos al final tenías esa empatía por el otro, la persona que estaba parada, igual estaba comiendo un bocadillo y le preguntabas, sacabas el dedo hacia arriba o hacia abajo, el otro te contestaba cómo estaba y si diera el caso que se dio, de que era hacia abajo el dedo, parábamos e intentábamos colaborar. Iñaki, David, habéis tenido de todo, habéis tenido nieve, habéis tenido muchísimo calor también. Quiero que me cuentes la segunda etapa. Si recuerdas, yo tengo por aquí apuntado, el haguep, madib, creo que pronuncia más o menos bien, nieve, mucha nieve, frío. Frío, la verdad es que amanecimos... Perdona que te cortes, en Marruecos no hacía calor siempre, 40 grados y eso. La verdad es que hay una diferencia de cambios de temperatura muy extremo. Amanecimos con... Había una helada muy grande, pues a lo mejor habría hecho 5 bajo cero, yo creo que escuchamos que había hecho. El coche estaba completamente helado cuando amanecimos, tuvimos que llegar a un pueblo que estaba a unos 1.900 metros, a partir de ahí nos empezamos a meter en una pista que sí que había bastante nieve y al final del día, yo creo que marcaba el reloj que abría unos 18 o 20 grados de temperatura. Y así prácticamente todos los días. El mayor día, el mayor calor que ha hecho, ha hecho unos 30 grados, pero eso, luego a la noche hacíamos bien de frío y la tienda, sobre todo en la cara, era lo que más frío pasábamos porque no nos entraba el saco. ¿Pero sorprendió ver la nieve allá? Bueno, ya veníamos avisados también de que iba a haber nieve, yo creo. Y ya nos habían dicho que íbamos a pasar por una altura así un poco grande. El último día también pasamos por una altura mayor, que pasamos un puerto 2.200 metros y allá, la verdad es que solo había nieve, perdón, en las colinas de unas montañas, pero cuando más nieve vimos fue la segunda etapa, sí. ¿Cuál ha sido el mejor y el peor momento para ti? Pues el peor momento que se acabe y el ver a todos los chabalicos como te están pidiendo pues te piden cualquier cosa, desde agua, comida, tabaco, o soquis y el mejor momento pues yo creo que el haberlo compartido con Iñaki, yo creo que nos hemos llevado los dos genial y... ¿No ha habido riñas ni nada? Ninguna. Ninguna. Y la verdad es que haberlo hecho con él yo muy contento y satisfecho. ¿Cambiarías algo del viaje? ¿Cambiarías algo del recorrido? Pues que hubiese durado 15 días, lo único. O sea que ibais con el... Yo recuerdo, ¿eh? de aquel día que ibais todavía con el pequeño miedo o con el nube en la garganta de no saber qué os ibais a encontrar y luego una vez terminado, como estoy viendo, se echa de menos. La verdad que sí. Hombre, ahí en los momentos de las etapas se hace largo. Sobre todo una vez de que llegas al campamento es cuando dices tengo que montar la tienda, revisar el coche, preparar el día de mañana otra vez, mirar el roadbook y todo. Pero la verdad es que luego te paras a pensar ya una vez estando aquí y ha sido súper corto. Iñaki, te toca el calor. ¿Qué tal? Porque aquí ya sabes que por el norte, por Victoria, Siberia, Gasteiz, no estamos muy acostumbrados a tal vez las temperaturas que os habéis encontrado ahí. que han sido altas. Sí, como bien dice David, ha sido bastante dispar la temperatura. A la mañana despertábamos con mucho frío, a las noches también hacía bastante frío, pero bueno, luego con el tema era bastante engañoso porque llevábamos un jersey, igual hacía 20-25 grados, pero claro, al estar en altura pues sí que es verdad que se nota ese viento frío, además que en la red del medio, del alto atlas y ahí sí que notábamos que cuando hacíamos un esfuerzo sí que enseguida empiezas a sudar. De hecho, me quemé, me tuve que echar crema, yo que soy bastante, una tez bastante blanquita, pues sí que es verdad que ya tuvimos que andar ahí cuidándonos, pero bueno, bien, bien, y como bien dice David, pues eso, el mejor y el peor momento para mí es el peor es esa sensación de lo que de primeras pensábamos que habíamos llevado mucho material. ¿Cuánto llevasteis? 70 kilos, 70 kilos que hicimos la recogida en el Eroski de Agurain, que tengo que agradecer también a toda la gente que se acercó y que quiso colaborar con nosotros porque al final ha sido por una buena causa y lo hemos llevado, vamos, que no ha pesado esos 70 kilos en este viaje y al dejarlos nos dimos cuenta de lo que pensamos que era mucho pues que quisimos llevar más y para eso tenemos anécdotas como pues por ejemplo haber regalado nuestra ropa o en este caso he llevado una camiseta deportiva de un equipo de fútbol y se la di a un chiquillo. ¿Es deportiva a la vez? No, no, no he querido decir cuál por eso para no entrar luego en historias. y nada y luego el botiquín el botiquín también al final estamos terminando el rally y ya bueno tampoco no es malo fuera que nos hiciera falta teníamos el hotel y demás entonces todo ese material de primeros auxilios lo miramos un poco revisamos a ver qué teníamos y se lo dimos también a una mujer que estaba ahí con dos críos. También es verdad que luego vimos también lo que íbamos a la vez viendo por el camino y guardamos alguna cosa más alguna caja de ropa lo que sea. ¿Qué vais viendo? ¿Qué os ha sorprendido de allá del paso? Porque indudablemente ya lo hemos dicho al inicio esta panda ride si por algo se caracteriza es por el carácter humanitario por el carácter de ayuda más allá del carácter indudablemente deportivo es una carrera alguien tiene que ganar alguien tiene que quedar último penúltimo bueno las diferentes las diferentes posiciones pero si por algo la gente se adhiere a esta panda ride que fue un motivo importante para que vosotros vieseis ese paso también es ese motivo humanitario que ahora charlaremos sobre esa asociación Camino del Sur sobre los peques pero como bien me estás diciendo Iñaki al paso del camino ibas viendo situaciones que también nos llevaban a ayudar sí o a colaborar en cierta medida la medida que se pueda como os comentaba antes con otros participantes o con la misma gente que estuviera allí desde luego toda la gente que necesitara una ayuda en un momento determinado la gente que vimos por el camino a mí lo que más me sorprendió es que habíamos hecho 100 kilómetros que no había nada que daban otros 60 que tampoco tenía pintada de mucho y aparecía dos mujeres y tres niños mitad de la nada mitad de la nada es que realmente dices si no hay nada aquí un hombre en bicicleta o a pie entonces pues parabas y dices pues quiere una botella de agua o quiere cualquier cosa o a los niños chupachuses en este caso como ha comentado David una situación de la que realmente se nos quedó a nosotros un poco marcada fue eso el encontrarnos a esas dos mujeres y que tenían tres críos y teníamos muñecos unos muñecos aparte de darles historias y les repartimos los muñecos y como como abrazaron esos muñecos y luego esa mirada después de agradecimiento ilusión y demás se nos quedó ahí un poquito cuando levantamos en el coche y sí que esas son las cosas que has podido que has podido hacer pero bueno siempre estamos a tiempo de poder hacer más desde luego David la asociación Camino del Sur ¿cómo os encontráis ahí a los peques? bueno insisto que se están viendo fotos y todas estas todas estas cosas ¿cómo os encontráis? ¿cómo todos los participantes vais ahí a colaborar? ¿qué os encontráis ahí? cuéntanos la verdad es que paramos todos los coches en una campa fuera del colegio y ahí a cada uno empezó a sacar cosas de sus maleteros había la verdad es que la gente casi todos casi todos llevaban mucho más de 20 kilos o sea que no éramos nosotros algo especial que llevábamos 70 kilos sino que la gente llevaba muchísimas cajas y nada cada uno con nuestras cajicas como podíamos llevarles a a una guela que había allá en la Icastola de los chavalicos y la verdad es que lo que una de las cosas que más me sorprendió era todo el jolgorio que tenían los chavalicos y lo difícil que se nos hizo buscar a nosotros el chaval que tenía nuestro dorsal con nuestro dibujo para entregarnos nos costó un mogollón tuvimos que pues yo pasé ya igual una hora y media ya venga a abrir papelicos de los chavales para ver si tenían nuestro dorsal y la verdad es que ellos muy agradecidos todos la gente nosotros casi todos llevamos material escolar pero la gente llevaba de todo desde a eso había un equipo que llevaba placas solares se las instalaron también ordenadores bicicletas cestas con un mogollón de balones llevaba uno en el techo y de todo otros compañeros que nos hicimos también llevaban más temas de higiene pues como cepillos de dientes pasta de dientes champús y cosas de esas y la verdad es que fue un día chulo para mí fue un poco duro la verdad ver a todos los chavalicos la verdad es que no te hacían más que pedir cosas y ya decían los de la asociación que metiéramos todas las cosas en la en la guela y que ellos luego lo iban a distribuir y yo de aquel día poco recuerdo más tengo creo que es la tercera etapa si no me equivoco y aquí tú de qué recuerdas aquella no pues como bien dice David ese momento al final único que nos llevamos por estar allí en ese momento y poder poder darlo de mano a mano entonces luego la verdad es que sí que pues eso vimos también que la gente también compartía un poco ese ánimo esa ilusión y después de eso pues cambiar el chip y montar en el super panda y nada ¿Habéis bautizado? Eso no os he preguntado Sí lo hemos cambiado de animal ¿Ah sí? ¿Ha pasado de panda? Ya ha pasado de oso a ser un león porque vamos impresionante el color y luego también lo que ha hecho porque la verdad es que lo hemos metido por sitios dificilísimos ¿Cuál ha sido el más raro? ¿El más raro? Las dunas indudablemente pero el más extraño que decís típico de por aquí no entra uno al otro para aquí sí, no, sí y entró Sí, yo el más raro pues eso como bien has dicho te van sorprendiendo vas añadiendo cosas ¿no? porque lo que de primero estás sorprendido luego es otra cosa que te deja diciendo pero bueno no ha quedado la anterior entonces de primeras fue la nieve porque tampoco esperábamos que hubiera que hubiera tanta y demás pero bueno fue pasando y demás y luego pues el sitio este la entrega de material los campamentos los cielos estrellados que es donde ves la curvatura de la tierra porque al final no hay tampoco nada ningún obstáculo no hay contaminación lumínica eso es y y luego las dunas de Merzuga también ese material nuevo casi para ti ¿no? porque no lo has pisado nunca y menos en coche pues pues aprender a conducir también un poco pues de cara a otros participantes o como te van enseñando cosas por su experiencia y demás y luego la que vas adquiriendo en por el camino ¿no? no cabe otra sí ahora sí y aquí la la imagen que guardas en la retina por por diferentes situaciones si te soy sincero la imagen que me llevo es de un camión de paja en Marruecos que he tenido la oportunidad de ver la foto y a mí también se me ha quedado guardada eso es algo que vamos además lo he comentado por ahí he enseñado la foto y la gente sí que ha doblado de qué hablar imágenes muchísimas muchísimas de las cuales habrá que ir filtrando habrá que ir viendo poco a poco porque son muchos kilómetros muchas horas en el coche diez horas en el coche nueve horas en el coche y al final le comentaba el otro día con David que viendo las imágenes no nos acordamos de que pasamos por aquí o por allá entonces vas viendo cosas y sobre todo luego Marrakech el ambiente de Marrakech también fue algo impresionante y sobre todo ese cambio de paja que fue algo que paramos le sacamos unas cuantas fotos y luego ahí fuimos hablando David para ti la imagen en la retina la imagen que que te traes aquí hasta Gasteiz aparte del camión de paja el resto de cosas que ves por la carretera como llevan cargadas las furgonetas encima de los techos de las furgonetas hacen unos cerrados y pueden llevar vacas es verdad que también está esa fotografía yo estoy también recordando haciendo un poquito memoria con esas esas fotos que nos habéis hecho chavales que que salen de lugares que dices ¿cómo puede llegar aquí un crío y estar esperándonos a nosotros y cómo te aplauden o al igual que también te piden cosas y luego no sé respecto a la etapa lo bien que ha funcionado el coche es una de las cosas que más me ha sorprendido eras el conductor sí cuartos también ¿no? ya hablando del tema un poquito deportivo aunque indudablemente era pues esos dos objetivos sobre todo ¿no? el tema humanitario y el tema deportivo cuartos teniendo en cuenta que me decís esto hay que desvelarlo me dijisteis fuera de cámaras vamos a ver eso es que decís al principio vamos a ver si llegamos a Miranda que si no nos volvemos para casa y aquí no ha pasado nada o sea nada y cuartos la verdad es que ha estado muy bien el resultado tuvimos suerte que los primeros días lo hicimos genial la primera etapa nos colocamos segundos en la clasificación luego la segunda y la tercera fuimos primeros en la clasificación habiendo ganado la tercera etapa y luego el resto de días pues ya o los otros mejoraron mucho o nosotros hicimos un poco peor la verdad es que el trabajo de conducir a mí no me ha resultado muy difícil yo desde el primer día como vimos como iba a funcionar aquello yo le dije a Iñaki sin querer meterle presión que casi todo el trabajo era el suyo si él funcionaba íbamos a hacer bien sin meter presión a Iñaki y la verdad es que por Iñaki chapó hizo genial Iñaki ¿qué tienes que decir del chofer? ¿yo qué voy a decir después de lo que ha dicho? lo primero también agradecer a David también porque lo que comentamos es que había que evitar piedras y llegamos a la conclusión de que Marruecos hace las piedras y luego de ahí ya se exportan al resto del mundo porque es algo impresionante la magnitud de las piedras y dónde estaban y había que esquivarlas había que sortear diferentes obstáculos arena que era nueva para nosotros no sé por parte de David también pues eso el cuidar un poco la mecánica al final esto es un ride no es una no es una subida o un rally sprint o un rally en el que sales te da igual la mecánica o bueno no te da igual pero vamos sales más más explosivo digamos esa prueba son pocos kilómetros esto era pues más cuidado más revisar el coche lo primero que hacíamos al llegar al campamento antes de montar esa tienda como decía David o preparar la comida pues íbamos a soplar el filtro hemos tenido diferentes las cerraduras dejaban de abrir por el tema de la arena ya no giraron los bombines la puerta me tenía que abrir David o bajar yo la ventanilla para salir porque desde dentro era imposible y solucionar esas pequeñas cosas que te crean en ese momento gran preocupación por el día siguiente por no tener o por seguir buscando esa fiabilidad que al final también ha sido un factor determinante en el resultado y en la buena suerte Iñaki La Panda Raíz está muy asentada esta ha sido vuestra primera participación algo no sé algún mensaje para la organización algo que se pueda mejorar algo que se pueda cambiar porque el año que viene vais a estar está claro ahora me estás diciendo que no pero seguro que sí no he dicho nada todavía pero bueno de momento estamos aterrizando de momento estamos aterrizando un poquito y lo que te comentaba viendo imágenes contándole a la gente y demás y luego ya veremos si se dan las condiciones o los factores que sean posibles hacer esta esta gran aventura ojalá se repita porque desde luego que se la recomiendo a todo el mundo que quiera hacer esa pequeña o gran aventura que está a mano y que desde luego alguna noción de mecánica tampoco se puede salir con el coche de casa si miras el aceite y marchas para allá yo no podría ir a no ser que tenga un mecánico bueno pero bueno se puede contar con esa colaboración de la gente y con los mecánicos marroquíes que están en el camión de asistencia que desde luego tienen unas manos mágicas porque porque arreglan todo casi todo sí sí la verdad es que sí y bueno a cambio de pues bueno de estar con ellos fijarte ayudarles un poquito y demás además te enseñan esas pequeñas artimañas artimañas que bueno que no desvelaremos tan fácil eso es ese es el secreto que hay que guardarse pues voy a quedar con ese con ese mensaje que evidentemente hay que ir hay que hacerla hay que vivir esa aventura así que me gustaría que los dos creo que además Iñaki nos tiene uno tiene unos David perdón os estoy cambiando el nombre yo no sé os estoy bautizando a los dos David quiere dar unos agradecimientos que ahora daremos al final pero no esa lanzar un mensaje a aquellos que al igual que vosotros evidentemente tienen la ilusión tienen las ganas de poder hacer esta aventura esta Panda Ride totalmente recomendable pero que no acaban de dar el paso ese último empujoncito que les podéis decir vosotros en tu caso en mi caso es que pues bueno que es una cuestión sobre todo de tiempo de preparar un poco sobre todo la situación y el coche y comentar con más gente mirar en los foros también tengo que comentar que de aquí de Vitoria también también fueron dos coches y otro coche de Campezo y pues bueno pues hablar con esa gente o comentar o preguntar esas pequeñas dudas que al final te van surgiendo más y más y más y luego pues echarse a la piscina porque ahí está y sí desde luego que merece la pena es una cosa pues al final vas en un panda que podría haber otros 50.000 modelos pero aparte de tener esa es un coche característico es pequeño tienes todas las incomodidades del mundo perdón y a pesar de todo vas llegas y ves que es posible entonces pues que adelante y que desde luego que está ahí que merece la pena David todo tuyo respetar a lo que he estado hablando aquí a todo pues nada que si cualquiera se quiere animar que lo haga que no es una cosa que no va a olvidar nunca sí que se informe bien un poco de las cosas cuatro cosas que hay que hacerle al coche pero que de verdad que no se va a arrepentir para nada y luego respecto a los agradecimientos me he traído ya aquí un papelico porque tengo que agradecer a tanta gente que si no la chuleta la chuleta yo lo primero que quiero agradecer es a Nayar Alaya y a toda la familia por aguantar todos los preparativos de estos meses atrás dar gracias a todos los patrocinadores que nos han hecho posible este RAIZ a carrocería Saizgorri al restaurante Aldaya de Jundiz a Joja a Universal Araba con Jesús Echave al frente al Ayuntamiento de San Millán Don Emiliaga a Garaje de Aitona y como no con mayúsculas a las empresas de Pedro que son Cruz Araba y Displacar y luego también quiero agradecer a VTV a vosotros dos por haber prestado el interés que habéis prestado antes y después del RAIZ y por último a toda la gente anónima que se acercó a Leroski a entregarnos todo el material escolar y decirles desde aquí que les hemos llevado todo lo que nos han dado pues para nosotros ha sido un auténtico placer tanto para Miriam como para mí conocerlos a los dos a David Iñaki insisto el haber ayudado a ese pequeño mote ese pequeño bautismo que se hacían allá en el Panda RAIZ los chicos de la tele pues la verdad que ha sido una gozada y que que esta es vuestra casa que no os los tengo que repetir porque cualquier cosa que necesitéis aquí está vuestra casa VTV al igual que la de todos nuestros telespectadores y que yo creo que sí que veis el año que viene otra vez a la Panda RAIZ que trataremos de ayudar en todo lo que se pueda indudablemente que contéis con nuestro apoyo yo ganas ya tengo de volver a ver si le convenzco a Iñaki y podemos volver ya está medio convencido mira lo que te digo si no es el año que viene será el próximo mejor el próximo con más tranquilidad nada sobre todo agradeceros a los dos por habernos atendido una auténtica gozada Iñaki Dai muchísimas gracias de verdad a vosotros y a todos ustedes que ya saben que únicamente se tienen que informar que no es difícil contactar con ellos y si no contacten con nosotros y nosotros les facilitaremos el número de teléfono el correo electrónico y ellos les cuentan la Panda RAIZ y ellos están diciendo que no pero yo creo que el año que viene vamos a seguir aquí charlando un poquito más ya fuera de cámaras que nos cuenten más experiencias y un montón de situaciones que vivieron ahí la pata RAIZ ¡Gracias! 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 ¡Gracias!